Para la canción voy a mandar un saludito, claro que sí, dice para Mar y para Brenda, para Erika Que le pongan una canción bonita, con todo el gusto Muchachos del mariachi están listos para complacerme Pues abriéndense esa canción que se llama y dice ¿Para qué quiero la vida si diste la despedida? A mi pobre corazón Eres malagradecida, no harás la misma salida a otro que tuvo su amor Yo que siempre me reía, de un amor que me quería, nunca pensé en el ayer Cuando todo lo pagamos, cuando el corazón lo damos, nadie nos quiere querer Ya me voy Ya me voy con mi derrota A ver mi gente, todos los heridos, aviéntense un grito Eso Ya me voy Ya me voy con mi derrota A darle mi amor a otra Que me sepa comprender Volver 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 Cuando todo haya acabado Cuando todo esté olvidado Y que me sientas seguro Y que me sientas seguro De no volverte a Querer Me voy con mi Que me sientas seguro Y que me sientas seguro De no volverte a Querer ¡Gracias!